Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. Para la chanca era, era, para la chanca era, era, para la chanca era. Falta en black. Falta en black. DJ Rayo Flow. Falta en black. Falta en black. Falta en black. ¿Qué pasó aquí? Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. Tengo la casa sola, tengo la casa sola, tengo la casa sola, tengo la casa sola. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. La pared. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. Yo soy el mejor señor. ¡Bala chanca era!